Digo papi con chompilé, güey, como lo hacen los latinos Me dije mami, ven, véjate bien, dale hasta abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena No me pego por atrás Ush, ush, Magdalena Es una gringa, tú, soy una morena Ush, ush, Magdalena Está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Directo de Carolina, pa' Cartagena O de Zamamba, malclavo de la vela Vaya verdad, azulita, acuarela Pa' que en la arena me baile como sirena Buenaventura en la sombridad